Espero que me estén escuchando. Por favor, indíquenme en el chat de el GoToWebinar si se me escucha bien. Por favor, bien por la cámara, si todo está correcto. Y vamos a esperar unos tres, cuatro minuticos más, cinco minuticos para que termine de llegar la gente. Por favor, indíquenme si todo se escucha, si todo está bien. Vamos a ver. Me dice Carlos que todo está perfecto, buen audio. Me dice Jairo, perfecto, perfecto. Entonces, vamos a darnos unos cuantos minuticos más y vamos a comenzar. ¿Listo? Mientras tanto, para los que ya están conectados, me interesaría saber mucho que me comentaran cuánto tiempo llevan en el trading, hace cuánto operan en los mercados financieros. Si están en cuentas demo, cuentas reales, cuéntenme, cuéntenme en el chat, escríbanme cuánto tiempo llevan en esto de los mercados, porfa. Dos años, me dice Valentina. Súper, súper. Vamos a ver qué más dice por aquí. Me dicen, dos años desde... Genial, puros traders con harta experiencia tenemos por acá. Un año más o menos en cuenta real, me dice Pablo. Ok, ¿qué más tenemos por aquí? A ver, ¿quién más? Se escucha perfecto. Realmente hasta ahora quiero conocer el proceso. Muy bien, estás en el lugar indicado. Seis meses, me dice José David. Perfecto, lo importante es iniciar. Vamos a ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más me ha respondido? Seis meses, José David. ¿Qué más tengo por aquí? A ver, a ver. Perfecto. Déjenme, reviso también. Mientras tanto, mientras damos dos minuticos más que lleguen las demás personas para que nadie se pierda esto. Me dicen, ¿puedo recomendar libros y traders antes de comenzar? Gracias, apenas empiezo, un tema interesante, libros de trading. Genial, súper. Vamos a dejarlo para una siguiente oportunidad en donde vamos a tener mucha tela para cortar hablando de libros, de libros de trading. Pero podría comenzar recomendando uno que es, yo diría, básico, la Biblia del trading y es trading en la zona de Mark Douglas. Por ahí podemos empezar, podemos empezar por ese libro, pero dejémoslo para otra ocasión, para tener mucho, mucho de qué hablar. Vale, pero genial, genial, que se estén animando por leer libros, por buscar otros mentores para conocer más de este mundo. Súper. Me preguntan por aquí. Ok, me dicen que cuento cerca de mi experiencia. Voy a dar un minutico más. Hacemos exactamente, a ver si llevamos cinco minutos. Vale, entonces, perfecto. Vamos a iniciar. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Felipe Mendoza. Yo soy trader inversionista. Desde hace seis años llevo operando en los mercados financieros. Dentro de esa misma experiencia, seis años, duré más o menos un año, dos años aprendiendo. Y después de esos dos años me dediqué directamente, exclusivamente, a operar en los mercados financieros. Llevo en mi experiencia como conferencista, soy educador de mercados financieros. Soy colaborador con nuestro broker patrocinador del día de hoy, TICMIL. Y voy dictando clases, diferentes cursos alrededor de Latinoamérica, especialmente en Colombia, para los traders que me conocen. He estado en Colombia dictando seminarios, dictando webinars, también he hecho. Tuve un programa de radio en donde estuvimos hablando mucho tiempo acerca de inversiones bursátiles, dando consejillos pequeños acerca de cómo invertir en los mercados financieros, etc. Llevo esa experiencia. Trabajé con una academia de trading dictando cursos en Colombia, como les comenté. Y, bueno, pues llevo trabajando con TICMIL un tiempito y vamos a comenzar, pues, con estos webinars, que, como saben, yo los estaré dirigiendo todos los miércoles a esta hora. Y vamos a intentar hacer esto un curso, lleno, día tras día, ¿vale? Formando como una especie de esos cursos que edité aquí, completamente gratis, patrocinados por nuestro broker TICMIL. Me dicen, estoy estudiando análisis técnico de los mercados financieros de John Murphy. Sí, excelente libro. De ese libro tenemos mucho, mucho que hablar y es muchísimo de lo que vamos a hablar hoy. Pero, bueno, muchachos, muchachas, para todos los que están conectados, vamos a iniciar ya con nuestro tema del día. Es... Y vamos a necesitar mucho tiempo para poder hacer todo esto. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar del análisis técnico. Puramente vamos a estar enfocados en análisis técnico de los mercados financieros. Perfecto. Entonces, vamos a enfocarnos en el análisis técnico. Vamos a estar centrados en el análisis técnico. Cualquier pregunta que tengan acerca del tema del análisis técnico, me lo comentan inmediatamente, me lo dicen de una vez. Intentaré leer las preguntas lo más rápido posible. Simplemente haré todo lo posible para leer las preguntas súper, súper rápido y las intentaré responder en el momento, ¿vale? Igual al final de la presentación vamos a tener un tiempo para cualquier otra pregunta que se les haya quedado por ahí, para que no se quede nada en el tintero y me puedan hacer cualquier otra pregunta acerca del tema del día de hoy. Pero, como les digo, el tema de hoy es bastante extenso, así que vamos a iniciar ya mismo con el análisis técnico que nos tocaba hoy. Entonces, muchachos y muchachas, antes que nada, nuestro aviso legal y de riesgo. Operar con contratos por diferencia CFDs y Forex es muy especulativo y de alto riesgo. No es adecuado para los miembros del público en general, sino solo para aquellos inversores que, primero, comprendan y estén dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros involucrados. Segundo, que tengan en cuenta sus circunstancias financieras personales, sus recursos financieros, su estilo de vida y obligaciones y que financieramente son capaces de asumir la pérdida de toda su inversión. Tercero, que tienen el conocimiento para entender los CFDs, los activos subyacentes y los mercados. Recuerden que TICMIL no da asesoramiento relacionado con inversiones. La información presentada no es una recomendación de inversión ni un asesoramiento financiero, simplemente educativo. Perfecto, entonces, vamos a comenzar. Me dice José que si queda grabado. Sí, José, vamos a subir el webinar después a YouTube. Ahí lo puedes seguir repasando y puedes volver a ver todo lo que vamos a aprender el día de hoy. Perfecto, comencemos rápidamente. Voy a pasar rápido por nuestras diapositivas porque quiero ir ya mismo a las gráficas. Quiero que pasemos a nuestro pizarrón, a lo que vamos a llamar nuestro pizarrón, para que veamos realmente en la práctica lo que vamos a ver aquí en las diapositivas. Pero quiero pasar esto rápidamente porque esto ya muchos, muchos lo conocen. Entonces, lo primero, diferenciar entre dos tipos de análisis básicos que existen. El análisis técnico y el análisis fundamental. El análisis técnico, que es de lo que vamos a hablar hoy, básicamente se basa en los movimientos de los precios, ¿vale? En los gráficos, rastro que dejan los movimientos de precio. También utiliza indicadores de modelos matemáticos que se basan en el precio. Y tercero, y muy importante, se trabaja con probabilidades, ¿ok? Entonces, eso es el análisis técnico. Y por el otro lado, tenemos la diferencia con el análisis fundamental. ¿En qué se basa el análisis fundamental? Se basa en el estudio de datos macroeconómicos. Por lo tanto, utiliza noticias, políticas empresariales, cifras de empleo, entre otros datos macroeconómicos, ¿vale? Y lo que intenta hacer este análisis fundamental es buscar el valor real de un mercado para revisar, para chequear si el precio actual del mercado es más bajo o más alto. Y de ahí se genera lo que sería la probabilidad o la idea de inversión, ¿vale? Entonces, un pequeño paralelo para el análisis técnico y el análisis fundamental, ¿vale? Recuerden, si tienen preguntas o si quieren devolverse a alguna diapositiva, simplemente me lo indican, ¿vale? Pero entonces, en sí, la pregunta sería, ¿qué es el análisis técnico? Muy sencillo, en pocas palabras, el análisis técnico es la forma de leer y entender, muy importante, porque con el análisis técnico, primero, se lee el mercado, segundo, se entiende el mercado, ¿ok? Con el análisis técnico, uno lee el mercado y pues lo entiende. Además, con el análisis técnico, se planean los momentos y los escenarios. Estas dos palabritas, por favor, grabarlas mucho porque las vamos a hablar demasiado. Esto, momentos y escenarios, momentos y escenarios. Van a escucharme diciendo momentos y escenarios en todo momento. Todo, en todo momento que estemos analizando mercados y planeando cualquier cosa, van a estar escuchando escenarios y momentos, ¿vale? Y lo más importante es que el análisis técnico se basa en el precio y en la acción de este mismo. O sea, lo que hace única y exclusivamente el precio. ¿Listo? Sencillito. El análisis técnico nos permite leer y entender el mercado. Y nos permite planear los momentos y los escenarios basados en la acción del precio. ¿Listo? Resumido. Sin ningún, sin ninguna definición extraña, sin ninguna cosa compleja. Creo que es la forma más sencilla de entender el análisis técnico. Que quede claro. Lo leemos, lo entendemos y luego pasamos a planear el momento y el escenario con el que vamos a actuar en el mercado. ¿Listo? Perfecto. ¿Dudas, preguntas? Todo perfecto. Entonces, seguimos. Veo que no me están haciendo preguntas. Por lo tanto, vamos a continuar. ¿Listo? ¿Qué le pasa? Listo. Dentro del análisis técnico hay dos cosas para tener en cuenta. ¿Cuáles son esas dos cosas? Que el análisis técnico tiene, por un lado, el chartismo y el análisis cuantitativo. ¿Listo? Entonces, ojo, existe análisis fundamental, existe análisis técnico. Hoy nos toca análisis técnico puramente. Y dentro del análisis técnico tenemos el chartismo y el análisis cuantitativo. ¿Qué es el chartismo? Bueno, lo que se denomina chartismo es el análisis técnico que se basa únicamente en los gráficos. Es decir, utiliza patrones, utiliza soportes y resistencias, utiliza impulsos y retrocesos, etcétera, 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 etcétera. Y el análisis cuantitativo es el análisis que se basa en indicadores. Por ejemplo, el MACD, el Fibonacci, el RCI, medias móviles, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esa división, esa separación entre el chartismo y el análisis cuantitativo, el día de hoy nos toca, por lo tanto, estudiar única y exclusivamente el chartismo. ¿Listo? O sea, para hoy, chartismo y prontamente, es decir, el otro miércoles que tenemos nuestra siguiente sesión, vamos a hablar de análisis cuantitativo, que es el análisis basado en indicadores. O sea, hoy nos toca única y exclusivamente chartismo. Ahí está el sellito de hoy, chartismo. ¿Listo? Perfecto. Pasemos rápidamente. ¿Qué vamos a intentar ver hoy? No, intentar no. Hoy lo vemos. Seguro lo vemos. Hoy vamos a ver el ciclo del precio, ¿vale? Después del ciclo del precio, vamos a hablar de rangos y tendencias, ¿vale? De ahí no se nos va a desencadenar un tema que son los impulsos y los retrocesos. De ahí vamos a comenzar a hablar de soportes y resistencias. Vamos a pasar a líneas dinámicas y directrices, a algo mucho más importante que son los patrones de cambio y validaciones y a lo más pequeño de todos los gatillos. ¿Listo? Entonces, como nuestro checklist de hoy, para que ustedes me digan, Felipe, sí vimos lo que nos prometió. Comenzamos. Ciclo del precio, rangos, tendencias, impulsos y retrocesos, soportes y resistencias, líneas dinámicas y directrices, patrones de cambio y validaciones y gatillos. ¿Listo? Vamos a intentar ver todo eso hoy para que hoy quede cubierto el tema del chartismo. Si de casualidad les quedo debiendo algún tema de esto, lo vemos después, ¿vale? Pero esto, nos vamos a volver unos expertos en estos temas. ¿Listo? En el chismo vamos a ser unos expertos. Si tienen preguntas, no olviden hacérmelas de una vez, ¿vale? Aunque yo creo que las preguntas empiezan a surgir en momentico. A ver si hay preguntas. Yo leo por aquí. No veo preguntas. ¿Vale? Ok. Listo. Entonces, como lo dije, vamos a comenzar de una forma que me gusta a mí enseñar el chartismo, el análisis técnico basado en los gráficos, que es comenzando desde el ciclo del precio y bajando por todos estos temas, ¿vale? Ese va a ser como nuestra forma de entender el chartismo. Vamos a empezar el ciclo del precio y vamos a ir desglosando cada uno de estos temas. Me dice Jairo que pinta bueno. ¡Ay, Jairo! Pinta buenísimo. Esto es bueno. Vamos a comenzar entonces. Vamos a pasar por aquí rápidamente. Rápidamente, rápidamente. Vamos a utilizar al viejo confiable. Nuestro por aquí. Busca. Por aquí. Paint. ¿Qué es Paint? Porque Paint va a ser nuestro pizarrón. Recuerden el pizarrón que les dije, como nuestro talero va a ser Paint. ¿Listo? Entonces, en Paint es donde vamos a ir. Toda la teoría que acabamos de ver en las diapositivas la vamos a traducir al Paint y después, poco a poco, vamos a ir a la plataforma MetaTrader 4 que nos provee nuestro broker patrocinador Tickmill para todo esto con mayor detalle. ¿Listo? Entonces, como lo prometido es deuda, vamos a comenzar con el ciclo del precio. Muy fácil, muy sencillo. Felipe, ¿qué es el ciclo del precio? El ciclo del precio es la forma en como el precio se mueve. ¿Listo? Como su nombre lo indica, es un ciclo. Por lo tanto, en teoría, en donde empieza, termina. ¿Listo? Perfecto. Entonces, ¿cómo se mueve el precio? Es la pregunta. El precio se mueve de una forma teóricamente senosoidal. Es decir, el precio tiene este tipo de movimiento. ¿Listo? Es senosoidal. Los precios nunca van para arriba ni solo de para abajo, sino que tienen un movimiento senosoidal que es gradual en el tiempo. ¿Listo? Hay que tener en cuenta que esto tiene variables de tiempo. ¿Listo? Y que tiene variables de precio. ¿Listo? Quitamos esto por acá. Vamos a hacerlo un poco más. A ver si se ve mejor. Díganme si lo están viendo mejor. Si tienen dudas, preguntas. Dibujé una línea. Discúlpenme. Es la forma en como se mueve el precio. Este es el ciclo del precio. Por lo tanto, el precio siempre tiende, o los mercados siempre tienden a moverse de esta forma. ¿Listo? Ok. Eso es el ciclo del precio. Perfecto. Entonces, ciclo del precio. Chequeado. ¿Vale? Sencillito. ¿Por qué no le vamos a meter más cosas? Porque de aquí, de esta gráfica que ustedes están viendo, gráfica entre comillas que ustedes están viendo, se van a desencadenar un montón, un montón de cosas de toda la list que tenemos que ver. ¿Listo? Entonces, ¿con qué seguíamos? Con los rangos y las tendencias. Ok. Entonces, si el precio se mueve así, como este ciclo del precio, nosotros, ¿qué vamos a encontrar si desglosamos este ciclo del precio en partes? Vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a encontrar una tendencia que es alcista, ¿cierto? Cuando los precios suben, tenemos una tendencia alcista. Y por su lado contrario, tenemos... Disculpenme, esto es verde. Y por su lado contrario, tenemos las tendencias bajistas. ¿Cierto? Cuando los precios suben, tendencias alcistas. Cuando los precios bajan, tendencias bajistas. Y como es un ciclo, los precios, o bueno, el mercado repite por donde comienza. Entonces, después, vuelase una tendencia alcista. Y después, lo que sigue es una tendencia bajista. ¿Listo? Perfecto. Por aquí veo preguntas, no veo preguntas. ¿Listo? Entonces, cuando los precios suben, bajistas cuando los precios bajan. Y la pregunta es, ¿y estas cúspides y estos bajos qué son? Perfecto. Esas cúspides y esos bajos no son más ni menos que rangos. Esto aquí es un rango. Y esto aquí es un rango. ¿Listo? Entonces, recapitulemos. Tendencias alcistas, tendencias bajistas, el precio repite. El rango está ciente a una tendencia bajista y antes de una tendencia alcista, lo denominamos rango de acumulación. Porque me pinto rojo. Porque me pinto rojo. Qué pena. Pintarlo verdecito. Y hagámoslo aquí, para que se vea mejor. Esto es acumulación. Tomen apuntes. Rango de acumulación. Esto es rango de acumulación. Ya vamos a ver por qué se llama rango de acumulación. Y entonces, si este es el rango de acumulación, el de arriba, ¿qué viene siendo? Muy fácil, rango de, en rojo, vamos a ponerlo en rojo, rango de distribución. ¿Listo? Sin más y sin menos. Ponerle etiqueta a esto también. Entonces, recuerden que cuando los precios son tendencias alcistas. ¿Listo? Y cuando los precios bajan, tendencias bajistas. ¿Listo? La pregunta que les iba a resolver. ¿Por qué se llama rango de acumulación, rango de distribución? Bien, lo que sucede, lo que normalmente se piensa que sucede, lo siguiente. Antes de comenzar una tendencia alcista, lo que se supone que pasa es que se acumulen compras o se acumule el activo de ese mercado. ¿Sí me va a entender? Entonces, en este rango de acumulación que se presenta en esta parte baja, lo que se piensa, lo que dice la teoría es que hay una acumulación del activo. Entonces, todos se están comprando, comprando, comprando. Lo que más se está dando es un giro entre las ventas y las compras. ¿Listo? Y se está acumulando ese mercado. Se está acumulando el activo. ¿Listo? Y, claro, si aquí se acumula, reen que este rango, si miramos como si le hiciéramos el completo, el esbozo completo a la gráfica, este rango de acumulación. ¿Cierto? Entonces, si aquí se acumula, se tienen más compras que ventas, el precio sube y entra en una tendencia alcista. ¿Cierto? Y, claramente, ya se habrán dado cuenta que se llama rango de distribución. ¿Por qué? Porque los que acumularon comienzan a distribuir. O sea, los que compraron comienzan a vender. Entonces, se compraron un montón, un montón, un montón de, por ejemplo, muchas compras del euro dólar. Euro dólar, euro dólar. Y los compraron, ya quieren vender para sacar su rentabilidad. Lo empiezan a vender y se da el intercambio entre más compras a más más. ¿Listo? Entonces, en el rango de acumulación, se compra, se compra, se compra. Y en el rango de distribución, se vende, se vende, se vende. ¿Listo? Así yo. Entonces, ya tenemos que es como se mueven los precios, discúlpenme, o los mercados siempre. Y tenemos los tendencias alcistas, los rangos y las tendencias bajistas. ¿Listo? Ahora, rápidamente, nos caen impulsos y retrocesos. Si se dan cuenta, la verdad, como estamos viendo el mercado, es como haciéndole un zoom. ¿Vale? Estamos desde lo más lejos, viendo el mercado desde lo más lejos, lo más, lo más lejos. Y nos vamos acercando poco a poco, haciéndole como un zoom a cada cosita que vamos empezando a desglosar del mercado. ¿Listo? Entonces, tendencias. ¿Qué pasan las tendencias? Que los mercados no se mueven de arriba, simplemente o planamente de una forma u otra, sino que tienen ciertos cambios, ciertas variaciones. Tenemos que en las tendencias pasa exactamente lo mismo. ¿Cómo se llama eso en las tendencias? Impulsos y retrocesos. ¿Listo? Por acá. Entonces, ya entramos a los impulsos y los retrocesos. Entonces, ¿de dónde salen los impulsos y los retrocesos? Básicamente, de las tendencias. ¿Listo? ¿Qué pasa con las tendencias? Que las tendencias se mueven de forma no considera una tendencia bajista. Los precios van bajando, como lo dijimos, pero no bajan y ya. No. Tienen baja. ¿Listo? Bajadas y descansos. Bajadas y descansos. Bajadas y descansos. ¿Listo? Así se componen las tendencias bajistas. Es decir, si le hiciéramos un zoom a esta tendencia bajista, la deberíamos ver de esta forma. Con impulsos, cuando va a favor, el precio a favor de la tendencia. Y retroceso, cuando el precio se mueve en contra de la tendencia. Me preguntan por aquí. Me dicen, acumulando a precios bajos. Así es. ¿Quién compra y vende en ese momento? Bueno, realmente, para que se den estos cambios, estos hiros del rango de acumulación y el rango de distribución, aquí realmente se dan. ¿Listo? ¿Por qué? Porque quienes mueven, los que logran que esto pase, estos desequilibrios, pues son grandes capitales. Entonces, aquí están los profesionales comprando. En un ratico ya veremos por qué realmente y por qué esto no cambia así. ¿Cuál es la explicación de que esto no cambia así en un pico? ¿Listo? Entonces, aquí, que me preguntaban, ¿quién compra y vende en ese momento? Aquí están comprando las manos fuertes. Y esas mismas manos fuertes que compraron aquí, grandes, grandes capitales, están sin capitales. ¿Listo? Ya vamos a ver más en detalle esto. Y les resuelvo esa duda de quién compra y quién vende en ese momento. ¿Vale? Me preguntan, ¿esas tendencias son como el comportamiento en estadística? Tal cual. Vamos a ver más adelante cómo se une esto más con la matemática. Si lo quieren, si lo quieren, lo llevo un poco más a la matemática. ¿Listo? Me dicen, ¿esas se pueden obtener validando hombro, cabeza, hombro? ¿Te refieres a los rangos? No sé. Porque sí, aquí después es donde se presentó en este cambio, que es lo que sigue después de esto. Ya lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces, esas son las tendencias. Impulsos y retrocesos. O sea, una tendencia es lo mismo, pero subiendo. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. ¿Listo? Ahora, a mí me surgió una gran pregunta cuando estaba empezando a estudiar el chartismo. ¿Listo? Impulsos y retrocesos. Pero es un impulso y que es un retroceso. Es decir, ¿en qué momento yo lo considero un impulso y en qué lo considero un retroceso? Más o menos lo que dice la teoría es que el retroceso es mínimo una tercera parte del alcance del impulso. Es decir, si este es mi 100% de mi impulso, el retroceso está la tercera parte. O sea, si parcan tres partes iguales, el retroceso debería ir más o menos como mínimo para considerarlo un retroceso hasta una tercera parte de ese impulso. ¿Listo? Verán por qué sale esto y lo veremos más adelante. Pero en el chartismo lo que se dice es que hasta mínimo un tercio se con un retroceso. ¿Listo? Y un impulso, ¿qué es? Un impulso es un movimiento que va a favor de la tendencia y que tiene velocidad y contundencia. ¿Listo? Es decir, un impulso es un movimiento marcado. Un movimiento que nos va a decir vamos para arriba o vamos para abajo. ¿Listo? Eso es un impulso. Un impulso es un movimiento. Un movimiento marcado y un retroceso en contra de ese inicial y que mínimo debe llegar hasta un impulso. De ese impulso. ¿Listo? Entonces, para nosotros, para lo que llegue a mínimo un tercio de un impulso, para nosotros ya va a ser un retroceso. ¿Listo? ¿Estamos? Ok. Ok. Entonces, esos son los pulsos y los retrocesos. ¿Listo? La pregunta ahora que surge es, ¿y si no llega a un tercio qué es? ¿Listo? 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 Perfecto. ¿Cuál es el movimiento inicial? Vamos con la siguiente teoría. Con la siguiente teoría. Déjenme borramos por aquí. Borremos esta. O no, dibujémoslo aquí al lado para que todo quede ahí en el pizarrón y lo podamos ver. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo se cambia tendencia? Cuando tengo impulsos y retrocesos marcados, ¿cierto? Que recuerden, pulsos fuertes, ramos hasta un tercio de este impulso, lo que acabamos de ver, ¿vale? Y, entre comillas, teóricamente, cuando el retroceso que sigue, que lo que se supone sería un retroceso, rompa el mínimo anterior, cuando estamos hablando de tendencia alcista. Es decir, cuando hace esto, teóricamente, ojo, teóricamente, no en la práctica, teóricamente, se cambiaría de tendencia. Es decir, aquí esto ya debería comenzar a bajar. ¿Listo? Lo mismo pasa en las tendencias bajistas. Si vamos a poner que cambiaríamos de tendencia, si lo que sería el retroceso, es decir, este retroceso, continuara subiendo y rompiera el nivel del precio del último máximo. ¿Listo? Entonces, así es como cambiarían las tendencias. Y ahora la cuestión es esta. Esto. Esto de aquí. Esto, si se dan cuenta, que estamos hablando de tendencia, es algo que parecería pequeño, es exactamente el mismo ciclo del precio. ¿Listo? Así de sencillo es el trading. ¿Vale? Lo mismo que vemos de forma grande, lo vemos de forma pequeña. Eso se llama fractalidad. Y para los que estuvieron ayer en el webinar que dictó mi compañero Sebastián Hernández, estarán entendiendo esto mucho mejor. Pero esto es la fractalidad. Que lo que vemos como en totalidad del mercado, lo podemos desglosar a pequeñas tendencias. ¿Listo? Entonces, ya vimos, ciclo del precio, tendencias, rangos. Ya vamos a entrar más en los rangos para resolver esa pregunta que no se me ha olvidado de por qué compran aquí las manos fuertes y por qué venden ellos acá. ¿Vale? Y ya vimos las tendencias. ¿Listo? Estamos súper bien. ¿Vale? Perfecto. Entonces, vamos a ver cómo puedo borrar aquí esto. Cortamos. ¿Listo? Entonces, vamos a entrar en detalle en los rangos. ¿Qué es lo que pasa en estos rangos? Como les decía, ahí están las manos fuertes y los grandes capitales haciendo sus compras y sus ventas. ¿Listo? ¿Cómo se ve? Ya vimos en detalle las tendencias, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuál es en detalle la forma de los rangos? Los rangos son simplemente los movimientos de los precios que se mantienen dentro de dos niveles preestablecidos. Ojo, en teoría. En teoría, los precios, digo, el precio debería mantenerse dentro de un nivel promedio establecido. Algo más o menos así. ¿Listo? Es decir, el precio no debería salir de estos dos niveles. ¿Vale? Y la precios... ¿Por qué compran aquí las manos fuertes y por qué ven aquí las manos fuertes? Entonces, no sé si han escuchado que el mercado Forex, por ejemplo, es el mercado más líquido que existe. ¿Vale? Entonces, para hacerlo fácil, para hacerlo con un ejemplo, para hacerlo muy claro. Pero, si aquí llegase un banco con un capital fuerte, un capital grande, o llegaran muchos bancos al tiempo, llegarán muchos inversores, no sé, llegará un capital fuerte. Y si es una compra aquí, cuando los mercados van cayendo, habría un cambio abrupto en la lógica del precio. ¿Cierto? Y, además, no creo que para un capital muy grande que sea capaz de generar este cambio así en pico, en clímax, que ya lo vamos a ver, exista una demanda y una oferta, en caso contrario, que sea capaz de soportar esas... ...capitales grandes. Lo que hay que hacer es dividir la entrada en diferentes partes. Llamémoslo así. ¿Listo? Entonces, ellos compran aquí, compran aquí, compran aquí, compran aquí, compran aquí, se compra aquí. Es lo que se hace. Dicen, los rangos, ¿se puede decir que es cuando dicen que el mercado está estable? Exactamente. Podríamos decir que es cuando el mercado, entre comillas, está estable. Es decir, que se mantiene dentro de unos precios. ¿Listo? Se mantiene ahí. Está ahí estable dentro de unos precios preestablecidos, o unos precios que se identifican fácilmente. ¿Vale? Pero esta es la razón de por qué se forman estos rangos, o de por qué la lógica del mercado es trabajar en estos rangos. ¿Listo? Porque las manos fuertes, o la entrada de los capitales, desglosan sus capitales. Es decir, si aquí va a entrar un capital, no sé, voy a poner 10 ceros, o sea, no sé, un capital muy, muy grande en dólares, ¿cierto? Este capital no creo que encuentre aquí la oferta y la demanda para poder entrar ese capital completo. Entonces, lo que se hace es dividir ese capital en diferentes entradas, por ejemplo, en 10 entradas. Entonces, una entrada aquí, otro poco acá, otro poco acá, otro poco acá. Y cuando este capital ya se completó y ya se tiene adentro toda la posición que se quería cubrir, es cuando el mercado tiene más compras que en cubrir. ¿Listo? Mercado flat sin tendencia, sino sin mercado en bandera. ¿Listo? Sin tendencia. Exactamente. Simplemente está en un rango. ¿Vale? Y lo mismo pasa. Si la forma como comprar fue, digámoslo así, de forma desglosada, la forma de salir de esas posiciones, pues, va a ser también de forma desglosada. Además, ¿qué es lo que pasa con esto? Y es muy interesante. Que de esta forma es la forma en que hay mejores precios. Pónganse a pensar, si este es el precio 10 y este es el precio 5, acuérdense que la idea es comprar. Si hacemos las compras así, vamos a comprar siempre, toda la posición se va a cubrir en el precio más barato del mercado. ¿Listo? Y la forma de vender o lo que es la lógica del mercado es que cubre de la misma forma. ¿Listo? Ojo, no quiere decir que si aquí se encontraron 10 mínimos, aquí se van a encontrar 10 máximos. ¿No? Es teórico. ¿Vale? Pero, digamos, que es la misma forma. El mercado se empieza a mover dentro de dos precios, ¿vale? Los precios, digámoslo así, establecidos y que se ven fácilmente. Y se empiezan a cubrir esas posiciones. Aquí se sale, se sale, se sale, se sale. Aquí se compra, se compra, se compra, se compra, se compra. Se vende, se vende, se vende, se vende. Y lo mismo, si la lógica es comprar barato, aquí en 5, en 5 dólares, por ejemplo, listo, la lógica sería venderlo más caro. Entonces, si aquí es 20, a las manos fuertes y a cualquier persona que esté en el mercado le interesa vender más en 20 que en 15. ¿Listo? Por lo tanto, hay que... De forma suave, de tal forma que mi posición no me cambie el mercado por comprar. Este parece... Se corta mucho, me dicen. A ver, no sé, ahora. Sí, 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 se les está cortando el audio, como me están diciendo que se está cortando. Si se cortó algún pedazo importante, después cuando se subió el video a YouTube, se... Pero, ¿vale? ¿Qué hora está mejor? ¿Qué está mejor? Vale, vale, perfecto. O si quieren, repetimos. Si me dicen, repetimos. Ya lo escucho mejor. Díganme, ¿desde qué parte se cortó? Y lo repito. Quiero que esto quede claro, claro, claro. John, dime, ¿desde dónde se cortó? ¿Desde dónde se cortó? Y lo repetimos. Sin problema, sin problema. Me dicen aquí, de la gráfica roja, o sea, de la parte del rango de distribución. En compras en nivel inferior. Listo, repitamos toda la parte de los rangos. Les decía lo siguiente. Básicamente, ¿por qué se forman estos rangos de acumulación y de distribución? Lo que pasa es lo siguiente. La forma en cómo entran los capitales al mercado es de forma distribuida, ¿vale? Entonces, ingresan 10 millones o de un millón de dólares. Estoy dando un ejemplo, ¿vale? No entra completamente, 10 millones completos, sino que se entra por partes. Hámoslo así. Entonces, aquí entra una parte de esa posición, otra parte de la posición, otra parte, otra parte y otra parte. Claramente, en compras, ¿vale? Porque estamos entrando al mercado comprando. ¿Listo? Y lo que dice la lógica del mercado es que así como se entró, así se debe salir. Entonces, si esta posición para poder entrar se tuvo que dividir por partes, también se sale por partes. ¿Listo? Y les decía, esta es la mejor forma, no solo porque haya oferta y demanda en el mercado que pueda cubrir esta posición, sino que es la forma en que se consiguen los mejores precios en el mercado. ¿Listo? Entonces, si bien el mercado, yo ya compré, cubrí mi posición en 5 dólares, que era el precio que me favorecía o el que quería cubrir mis 10 millones. Estoy hablando como un banco, como una mano fuerte. ¿Listo? Y el precio, hasta el precio que yo quería, 20 dólares. ¿Vale? La forma en que yo puedo cubrir toda esta posición en 20 dólares es a la parte, el mercado responde a esa parte fuerte que saqué. Igual, vienen más compras, es decir, la balanza está más hacia las compras que hacia las ventas. Por lo tanto, el mercado responde subiendo, ¿vale? Y cuando vuelve a 20, vuelvo y saco otra parte. El mercado me responde. Sube porque todavía la balanza está en clic y así sucesivamente hasta que mi posición ya está por fuera del mercado. Mi posición de 10 millones, ¿vale? Está por fuera del mercado. Y el mercado me responde cayendo porque ya la balanza está más hacia el lado de los toros. Digo, perdón, de los osos. De los osos. ¿Listo? Me dicen, en ese momento es que se generan las ganancias, por así decir, y cuánto tiempo puede tardar el dinero en esa posición. Difícil. Difícil, ¿por qué? Porque, o sea, establecer como un tiempo o un momento exacto o yo poderles decir va a rebotar tantas veces es muy difícil, ¿vale? Porque cada momento en el mercado es único. Cada instante en el mercado es diferente. Bien, que se tiende a comportar igual, no es lo mismo a que siempre se porta igual. ¿Listo? Entonces, la idea es tener en cuenta que los mercados se comportan de esta forma, pero que no siempre va a ser igual. ¿Listo? Sí, en este momento es bueno. Realmente las ganancias se generan en cualquier momento. Para nosotros los traders onistas pueden ser en cualquier momento. En toda esta bajista, que aquí es donde nosotros nos vamos a enfocar. A nosotros como traders minoristas, pues, esto de entrar aquí en los rangos abajo y... Es un poco difícil. Un poco de estrategia. Entonces, nosotros nos enfocamos, tal cual como traders más pequeños, a estar cazando el precio por aquí en buenas oportunidades en toda esta parte de tendencias. Y también, ¿vale? Que muchas personas dicen que en los rangos es muy difícil. Es muy complejo operar rangos. En estos webinars vamos a estar viendo... ...en tendencia. ¿Listo? Me dicen, ¿es mejor operar el oro que se mueve rapidísimo? No se queda tanto en rango. Bueno, pues, eso ya depende. Depende de la personalidad de cada persona, de la estrategia de trading, de la forma en cómo uno le guste la volatilidad, ¿vale? Depende. Depende de qué tan fácil sea para la persona leer el oro. Por ejemplo, si les gusta el mercado del oro, ¿vale? No se puede decir que hay un mercado mágico, el mercado maravilloso, porque a cada persona le puede gustar más la volatilidad. Por ejemplo, cuando un mercado se pone... ...no le guste para nada y le gusta más la volatilidad. O hay otras personas que prefieren entrar en rangos porque ven tan claro estos dos precios que les fascina operar los rangos, ¿vale? Pero, pues, lo que les digo, no es fácil decir cómo lo mejor es operar el oro, lo mejor es operar el euro dólar, lo mejor es operar la libra dólar porque se mueven así o porque se mueven de otra forma. ¿Listo? Pues, eso va más a la psicología de trading y de lo que aguante cada uno, ¿vale? Y listo. Diciendo así, ya cubrimos básicamente en un resumen de más o menos casi una hora que llevamos, menos de una hora, hablando todo lo que es el chartismo. Bueno, el 90% de lo que es el chartismo. ¿Listo? ¿Qué nos queda? Entonces, lo que les dije, más lejana del mercado, ¿vale? Y nos vamos acercando al mercado. Nos vamos acercando, ¿listo? Vimos las tendencias, vimos los rangos en detalle, ¿vale? Y ahora nos vamos a acercar entonces aquí, vamos a hacerle un zoom a qué pasa en estos momentos de la tendencia, qué pasa en estos momentos del rango, cómo se puede leer. ¿Recuerdan que hablamos de que el análisis técnico es leer y entender el mercado? Bueno, pues, perfecto, eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo leo el mercado? Si ya sé que se mueve así, ¿cómo hago para ponerle guiones, para ponerle un orden, bien, para poder leer y entender el mercado, según el chartismo. ¿Listo? Perfecto. La forma para entender el mercado, según el chartismo, para poder entenderlo, es utilizando las famosas y bien conocidas y espectaculares resistencias y sus primos hermanos, los soportes. ¿Listo? ¿Qué son los soportes y las resistencias? Son esos precios en donde la probabilidad de que el precio gire es mayor. ¿Listo? Entonces, son esos precios que históricamente han marcado giros en el precio y, por lo tanto, a futuro, la probabilidad de que gire este precio es mayor. ¿Listo? Muy sencillo. ¿De dónde salen los soportes y las tendencias? Es como lo digo, de históricamente los cambios que ya haya tenido el precio. ¿Dónde hay cambios? Felipe, los mercados suben de esta forma. Por lo tanto, todo esto es un cambio. Otro cambio. ¿Por qué cambia? Porque el precio venía subiendo y bajó. Venía subiendo o venía subiendo y bajó. Es decir, se gira. ¿Listo? Por lo tanto, estos precios son esos precios que futuro a futuro, a lo que venga, nos van a presentar una probabilidad de presentar ese mismo comportamiento en el precio. ¿Vale? Entonces, si aquí este precio lo trajéramos, lo prolongáramos en el tiempo, va a dar de esos soportes casi a un 90% cuando el precio vuelva a llegar ahí, tenga dificultades para continuar fácilmente. ¿Listo? Eso es soportes y resistencias. ¿Vale? Me dicen aquí, en el ejercicio de la vía real, cuando yo estoy pendiente de los cambios, me va mostrando el tiempo real de esos cambios. Exactamente. En la vía real, cuando uno es soportes y las resistencias, ahí uno se va a dar cuenta ya a futuro esos cambios. Se va a dar cuenta, se va a dar cuenta en futuro de esos cambios. ¿Listo? Entonces, el precio le queda difícil. Pero obviamente no se va a quedar ahí por siempre. Digamos que es capaz de pasar ese precio. Por lo tanto, viene este precio, pero aquí le va a ser difícil. Y aquí se puede quedar como en una especie de pausa, de las que hablábamos. Una pausa. Y el precio viene al siguiente, a testear la siguiente resistencia. Y ahí se queda y juega con esa resistencia. La pasada, acuérdese, comenzamos con esta mini tendencia. Con la historia pasada, yo puedo leer y entender el futuro del mercado. ¿Listo? Cuando el mercado comience a subir, va a tener aquí una alta probabilidad de interactuar, llamémoslo así, con esos soportes y esas resistencias. ¿Listo? Entonces, la forma de darle un sentido para leer el mercado es los soportes y las resistencias. Según el chartismo. ¿Listo? Entonces, soportes y resistencias, esos niveles de precio que tienen una alta probabilidad de hacer girar el precio. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Todo claro? ¿Seguimos? Y ahora, si se dan cuenta, los soportes y las resistencias son horizontales. ¿Vale? Son un nivel de precio, por lo tanto, son horizontales. Son como un soporte. Un soporte es el nivel de precio donde el precio, como lo dice su nombre, se puede soportar. Entonces, si yo tengo lo siguiente, es decir, tengo una tendencia, ¿verdad? Lápiz. Tengo una tendencia. Esto es que ya sucedió. Por lo tanto, tengo estas líneas. ¿Vale? Vamos a trazarlas horizontalmente. Tengo estas líneas. Entonces, realmente a estas líneas, se les conoce como flip. ¿Vale? Me preguntan, ¿cuántas veces tiene que rebotar el precio para romper ese soporte? No hay un número. El precio puede rebotar cuantas veces quiera o simplemente puede que no rebote. ¿Listo? Ya después, cuando hablemos de escenarios, vamos a ver qué es lo que pasa exactamente aquí en estos soportes y resistencias. Ya voy para allá. ¿Listo? Entonces, volviendo, se llama a estas líneas realmente nosotros, para este mínimo que estamos dictando, ¿vale? Le vamos a llamar flip. ¿Listo? Cuando yo hable de flips, es una línea en el precio. ¿Vale? ¿Por qué es un flip? Porque esta línea o una resistencia al mismo tiempo. Felipe, ¿cómo eso? Claro. Lo siguiente. Si el precio viene y se apoya en esa línea por encima, es decir, se soporta en esa línea, esa línea está actuando como un soporte. ¿Listo? Lo mismo acá. Si viene y se apoya en esa línea, está actuando como un soporte, un suelo. ¿Listo? Pero, si interactúa con esa línea, por debajo lo deja subir, resistencia le está dando, le está haciendo una opción al precio a subir. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, yo los llamo flips, porque una misma línea que fue soporte, se vuelve resistencia. ¿Listo? Estamos en eso. Full. Giovanni, preguntas. ¿Vamos bien? Listo. Entonces, flips se vuelven soportes y se vuelven resistencias. ¿Listo? Cuando el precio está por arriba, interactuando con ese flip es un soporte. Cuando está interactuando por debajo, es una resistencia. Me preguntan aquí, ¿y en el mercado cuál es la buena o mala? No te entiendo la punta. Bícamela y te la respondo. ¿Vale? ¿Listo? Esos son los soportes y las resistencias. Así como son horizontales los flips, pues en los mercados hay algo que no es tan fácil, pero es muy efectivo y son las líneas dinámicas y las directrices. ¿Listo? ¿Qué son las líneas dinámicas y las directrices? Líneas dinámicas son exactamente lo mismo que los flips, pero no son horizontales. Es decir, son incluso, por ejemplo, esta línea. ¿Listo? que presentó históricamente un comportamiento de que no dejó al precio continuar donde se apoya. si esto seguía subiendo, vamos a hacer de aquí, sigue subiendo, posiblemente, se iba a ir apoyando en esa línea o iba a seguir interactuando con esa línea. ¿Listo? Hay soportes y resistencias horizontales, también hay soportes y resistencias verticales. Tengan en cuenta siempre la otra cara de la moneda, que son las tendencias bajistas. ¿Vale? en las tendencias bajistas serían resistencias. ¿Por qué? Porque el precio está apoyando sus soportes, sus... ...desde la parte baja. ¿No? Entonces, históricamente el precio se estuvo apoyando en... ...según la teoría, debería seguir interactuando con esa misma línea. ¿Listo? Flips son como puntos de giro, tal cual, exactamente. Soporte o resistencia tendencial. José, exactamente. Estas líneas dinámicos son los soportes y resistencias tendenciales. ¿Listo? ¿Por qué se les llama soportes y resistencias tendenciales? Porque son los flips que marcan las tendencias, que soportan las tendencias. Entonces, si tengo una tendencia, esas líneas, esas líneas dinámicas, me aguantan la tendencia. ¿Listo? La van marcando. ¿Listo? Recuerden, muchachos, que esto es un esbozo a grosso modo. ¿Listo? Esto estamos pasando por el chatismo, pero de una forma rápida, rápida. ¿Vale? Poco a poco vamos a ir bien mucho más, vamos a ir entrando mucho más, mucho, mucho, mucho más en los mercados, ¿vale? Y vamos a ir viendo esto en la práctica. ¿Listo? Pero nos faltan dos temas, patrones de cambio y gatillos. Vámonos rápidamente por los patrones de cambio y los gatillos. Me preguntan, ¿los soportes y resistencias dinámicas no son las medias las medias que se pagan que se pegan al precio? Sí, señor. Exactamente. Son medias móviles, tal vez, ya lo que nos queda, lo que nos, lo que viene para el siguiente miércoles, ya es esto mismo, pero con indicado. Entonces, ahí ya entraremos a hablar de cómo las medias móviles, de cómo el MACD, de cómo el RSI se unen con el chartismo para hacer esto mucho más sencillo, menos subjetivo. Es la idea de los indicadores. ¿Vale? ¿Listo? Entonces, vamos a ver rápidamente los patrones de cambio. Espero que todo el ciclo del precio, las tendencias, los rangos, los soportes, las resistencias horizontales y dinámicos estén claros. ¿Listo? Igual, recuerden que el video, el webinar se está grabando y se subirá a YouTube. ¿Vale? Entonces, ahí pueden ir repasando porque de esto que estamos viendo hoy vamos a desencadenar de aquí en adelante todos los miércoles. Analizando los mercados. ¿Listo? José, claro que sí, con todo gusto. ¿Vale? Vamos a ver patrones de cambio. ¿Qué es lo interesante? Hay algo muy interesante y es que los mercados solo cambian, o sea, llamémoslo así, de cuatro formas. No hacen otra cosa en lo absoluto. Entonces, tenemos un... ¿Listo? Acuérdense, llevamos en los flips. Tenemos una pregunta, es Felipe, ¿cómo el precio interactúa con... cuando mi precio llegue a un soporte o una resistencia o un flip que yo definí? ¿Listo? Ya voy a pasar, Juan Pablo, a un gráfico real. Un gráfico real. No se preocupen, ya vamos a un gráfico real para que veamos todo en el gráfico real. ¿Listo? Sí, cuatro patrones de cambio. ¿Listo? Los vamos a conocer nosotros aquí de la siguiente forma. Este patrón de cambio, cuando el precio viene, toca ese... ese soporte, esa resistencia y cambia inmediatamente, es un... clímax. Patrón de... un patrón de... ¿Por qué está tan pequeño acá? Vamos a ponerlo un poco más grande. Es un patrón de clímax. ¿Listo? Primer patrón de cambio. Entonces, cuando mi precio llegue, quiero ver un clímax. Bueno, quiero ver... No, podría haber un clímax. ¿Qué otra cosa podría haber? Podría haber... un... doble techo, un doble suelo. ¿Listo? Si viene de abajo hacia arriba es un doble techo, bueno, triple techo, cuatro techo, bueno, un montón, pero normal es que... o lo mínimo es que sea un doble techo. ¿Listo? Entonces, doble techo o suelo. Acuérdense que si el precio viene de arriba hacia abajo, es un suelo. ¿Listo? Si viene de abajo hacia arriba, es un... es un techo. ¿Vale? Y... otro patrón que queda. Quedan dos patrones. Tenemos el patrón que es la trampa. Lo conozco como la trampa. Este es el patrón más difícil, pero... es común. ¿Listo? ¿Por qué es la trampa? Porque si se dan cuenta, lo que hace el precio es mostrarnos como que... puede superar ese flip, pero al final se devuelve. ¿Listo? Viene con un input, puede marcar un retroceso y nos dice, sí, puede superar ese flip, pero cuando ya nos creemos esta trampa, es cuando el precio se devuelve. ¿Listo? Mucho cuidado con la trampa, porque como les digo, para mí, es la más difícil y la más común. Lo vamos a ver. ¿Listo? La trampa. Y por el otro lado, tenemos la falla. La falla es como una trampa, pero diferente. ¿Listo? Es como un espejo de la trampa. ¿Y por qué es una falla? Porque, si se dan cuenta, el precio intentó romper, se devolvió y en este movimiento, en este movimiento, falló a continuar subiendo. ¿Listo? Entonces, es como el eslabón perdido. Es como ese movimiento que cambia lo que viene bajando. ¿Listo? Entonces, como el precio aquí falla a continuar en su movimiento que venía, lo conocemos como y estos cuatro patrones son los únicos cuatro patrones que existen en el mercado. ¿Listo? Me están pidiendo ejemplos en el mercado. Vamos a hacer algo. Vamos a irnos a los mercados. ¿Vale? Vamos a irnos a los mercados. Yo sé que ya son las ocho y media, el webinar ya son las ocho y media, pero por mí no hay ningún problema. Quiero que esto quede muy bien explicado, muy bien entendido. ¿Listo? Yo no tengo ningún afán, no se preocupen, háganme las preguntas que quieran y como quieren ver esto en los mercados, les voy a quedar debiendo los gatillos. ¿Listo? Que los gatillos es hacerle un zoom aquí a estas partes de las, de los patrones de cambio. ¿Listo? Pero bueno, vámonos a los mercados. Vamos a abrir nuestra plataforma MetaTrader, la que nos provee nuestro broker patrocinador TICMIL. ¿Vale? Se ve bien nuestra plataforma, todo correcto. Bien, porfa. ¿Listo? Genial. Tenemos por aquí el dólar americano contra el dólar canadiense. Vamos a irnos por aquí atrás. ¿Con qué tenemos que empezar entonces? ¿Con qué es? Con el ciclo del precio, ¿no? Vamos a ver el ciclo. Como dijimos, una tendencia 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 con la ¿Tiene que se Gracias. 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 ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Volvió? ¿Se fue el audio? Ok. Listo. Volvió el audio. Seguimos. ¿Vale? Entonces, ¿en qué estábamos? El ciclo del precio con un ejemplo real en los mercados. ¿Listo? ¿En qué quedamos? ¿Qué era el ciclo del precio? Que los precios se mueven de forma. Mirémoslo acá. Tenemos lo siguiente. Una idea del precio, ¿cierto? Desde ese punto. Y... Mirémoslo acá. Gracias. Gracias. Vale, no sé la verdad, pero se me está cortando de un momento a otro, no entiendo por qué, ¿vale? Pero estaré listo. Entonces, en eso estábamos. El precio cayó, ¿cierto? Marcó donde se dio la acumulación de la caída, donde se hicieron las compras, que la tendencia a subir. Listo, yo sube, llega hasta un punto y comienza a bajar. ¿Listo? Ahí está el ciclo del precio. Los mercados solo se mueven de esa forma. ¿Listo? Me dice Jenny. Vamos a ver, Jenny, desde el ejemplo real. Es esto. Listo. Teníamos que el ciclo del precio es un movimiento senoso ideal, que los precios bajan y suben. ¿Listo? Es lo que estamos mirando acá, que los precios bajaron en el dólar americano contra el dólar canadiense, bajaron y luego subieron para empezar a bajar otra vez. ¿Listo? Es eso. El ciclo del precio. ¿Qué teníamos dentro del ciclo del precio? Cuando lo desglosamos, teníamos lo siguiente. Teníamos que dentro del ciclo del precio hay tendencias alcistas y tendencias bajistas, ¿no? Entonces, listo. Y lo que empieza a subir, tendencia alcista. Bajista y alcista. Y por aquí tenemos nuestro rango de acumulación. ¿Vale? Eso es. ¿Qué más dijimos? Dijimos que cae, hace un rango de acumulación, empieza a subir, hace otra vez bajar, para hacer un rango de acumulación, para otra vez subir. ¿Listo? Los precios solo se mueven de esa forma, muchachos. Para arriba, un rango, abajo, un rango. ¿Listo? De la forma macro. Acuérdense que esto es, vea, con todo el zoom afuera. ¿Listo? Todo el ciclo, todo el zoom afuera. ¿Listo? ¿Qué dijimos? Miremoslo aquí, que aquí se ve como más, que está como más claro aquí, esta parte. ¿Qué dijimos? Que las tendencias se mueven ¿en qué? En impulsos y retrocesos. ¿Cierto? Aquí está. Esto llego a un tercio. Si yo divido esto en tres partes, esto llego a un tercio. Sí. Y lo superó. Entonces, eso. ¿Listo? Ahí. Gracias. ¿Estamos? ¿Me escuchan? Sí, ahí volvió. Álvaro, me decías que tienes una pregunta. ¿Cuál es? Entonces, les decía, impulsos y retrocesos. Estos son un tercio. El impulso en una tercera parte, si llegué hasta esa tercera parte, correcto, es un retroceso, ¿vale? Si aquí, por ejemplo, en este momento, es simplemente, digamos, que esto divide en tres partes, esto no llegó hasta la tercera parte, es una pausa. Por lo tanto, sería un impulso. ¿Listo? Las pausas están dentro de un impulso, ¿vale? Esto es una pausa, una disipación de esa volatilidad tan grande con la que he vencido, pero... Dicen, perfecto, Valentina. Perfecto, ok. Listo. Y lo mismo en las tendencias alcistas. Si este fue rango, bueno, que existía contundente, no hubo mucho retroceso, ¿vale? Digamos que esto fue... No hay que analizar. Fue rápida, veloz, con mucha volatilidad. No hay mucho que ver, ¿vale? Todos los impulsos y retrocesos y los rancos. ¿Listo? ¿Qué era lo que nos quedaba después? Los... Los flips, ¿vale? ¿Cómo trazamos los flips? En donde el mercado gira, ¿vale? Ojo, lo estoy trazando al final del retroceso, al comienzo del retroceso, donde el precio gira. ¿Listo? Esto poco a poco, a medida que vayan pasando nuestros miércoles, que nos vamos a encontrar aquí, ¿vale? Lo vamos a ir mejorando y vamos a ver cómo mejorar el trazo de estos flips, ¿listo? Pero, ¿qué es lo que quiero ahorita? Que entendamos la teoría. Donde gira... Trazo. Y... Trazo por acá, ¿vale? Entonces, tracé de esta tendencia bajista, ¿vale? De un ciclo completo, ¿cierto? ¿Qué pasó a futuro con esos flips? Vamos a ver si el precio interactuó con esos flips. Cuando vino aquí a futuro, por aquí... Mire, el precio vino acá, interactuó por debajo, encontró una resistencia, empezó a caer, cayó hasta este precio de 1.09.101, encontró soporte, subió, interactuó con esa resistencia y cayó. ¿Listo? Ojo, esto está hecho desde la parte de atrás. Estos vienen marcados desde el año exactamente 2003 y están interactuando con el precio en el año 2009, ¿listo? Seis años después interactúan esos flips, ¿listo? Y veámoslo ahora, en lo más presente. Viene el mercado, rompe este flip, encuentra apoyo, encuentra apoyo, lo, digamos, lo rompe haciendo una especie de... Encuentra este flip, que lo trazamos, ¿cierto? Ahora en el 2015, y encuentra resistencia para subir, baja y encuentra soporte en otro flip del 2003, ¿cierto? Logra romperlos y encuentra resistencia, perdón, soporte en un precio de, históricamente, en el 2003. Y así sucesivamente, los precios van con esos flips. Miren por aquí cómo interactúa, miren por aquí cómo interactúo, miren por aquí cómo interactúo, miren hace... Una semana, dos semanas, más o menos una semana, dos semanas. Y ese flip que yo tracé desde el 2003 hasta hace dos semanas, sigue trabajando. El precio vino... ¿Qué vino? Un flip que vino desde el 2003, un flip que vino desde el 2003, entrando al día de hoy, en el presente, soporte en ese flip. ¿Listo? Esta es la forma en como yo pongo guiado, como le pongo líneas, como le pongo rieles para leer, para entender. ¿Listo? Ese es el ejemplo... Ese es el ejemplo de los flips. Me preguntan aquí, que si puedo explicar nuevamente lo que le llamo flip. Yo le llamo flip a ese precio, a ese nivel de precio. Por ejemplo, miremos este del 1.18680. El mercado históricamente ya presentó una interacción con ese precio, ¿vale? Lo trazamos de aquí, el 2003. ¿Listo? Lo trazamos de aquí, donde giró, ¿vale? Es un flip. Y a futuro sigue interactuando con el precio. Acá está, 1.186. ¿Listo? ¿Qué lo llamo? ¿Por qué no lo llamo resistencia o soporte directamente? Por esto mismo. ¿Por qué? Porque si el mercado llega, si el precio llega por arriba, ese flip se convierte en una resistencia. Pero si llega por arriba el precio, se convierte en un soporte. ¿Listo? Entonces, por eso no le llamo directamente soporte y resistencia cuando lo trazo. Le llamo soporte y resistencia cuando ya estoy viendo el precio. Por ejemplo, aquí a este nivel, resistencia. Perdón, lo llamo soporte, ¿vale? Que el precio no caiga. ¿Listo? Lo llamo soporte. En este momento lo llamo soporte. Pero si el precio llegara a caer, es decir, si el precio... Lo llamaría resistencia, ¿listo? Porque va a resistir, el mercado suba. ¿Listo? Por lo tanto, esta línea es un flip. Cuando lo llamo o cuando lo adopto o lo nombro como soporte de resistencia, depende. En este momento respecto a lo que eso depende. ¿Listo? Entonces, ahí está el ejemplo. Ciclo del precio. Que se desglosa en tendencias y rangos. Que esas tendencias son impulsos y retrocesos. Y que esos cambios de los impulsos a los retrocesos nos dan soportes y resistencias. ¿Vale? Que son niveles de precio con una alta probabilidad de que el mercado vaya a interactuar, vaya a volver a girar en ese precio. ¿Listo? Perfecto, muchachos. Entonces, si nos damos cuenta, de una forma básica, vimos el chartismo. ¿Vale? Hablamos también de las líneas. ¿Qué son las líneas dinámicas? Son los mismos flips, pero inclinados. Que tenemos, les decía que tenemos las líneas inclinadas también. Las directrices inclinadas. Las directrices inclinadas. Son las líneas. Son las líneas dinámicas. ¿Vale? Los que hacen lo mismo que los soportes y las resistencias, pero de forma inclinada. ¿Vale? Listo, muchachos. Entonces, básicamente, hemos cubierto nuestra parte de lo que es el chartismo. ¿Listo? Vamos a revisar. Por acá. Por acá. Eso es. Veamos. Listo. Nos damos cuenta. Por chartismo. ¿Listo? A ver que la presentación amplíe. Vamos. Ahora aquí cambia. ¿Listo? Entonces, básicamente, cubrimos todos estos temas del chartismo. Ojo, como les decía, de una forma rápida. ¿Vale? De una forma muy, muy rápida. ¿Vale? Cambios de gráfico, me pregunta Jairo. Jairo, esos cambios de tendencia los vamos a ver en un webinar siguiente a este. ¿Vale? Los que tenemos programados para los siguientes miércoles. No te los pierdas. Que más adelante vamos a ver cómo identificar ahora sí, con el chartismo, los cambios de tendencia. Acuérdense, el próximo viernes, el próximo miércoles, perdón, ¿qué viene? Viene hacer esto mismo, pero incluyéndole indicadores para que esto sea mucho más fácil y quitarle la subjetividad. ¿Vale? Que ya vamos a ver qué es eso de la subjetividad. ¿Listo? Y vamos a estar hablando ya realmente de leer a futuro el mercado. Todo esto que hicimos es leerlo en pasado. Entenderlo. Darle una directriz. Ponerle guiones. ¿Vale? Pero a futuro la idea es leer. ¿Listo? Entonces, muchachos, alguna pregunta, duda, algo que los inquiete, es el momento de hacer las preguntas. Vamos a darle cinco minutos para que lleguemos a las nueve de la noche en este webinar y vamos a resolver preguntas. ¿Vale? Me dice José, ¿cuáles son los patrones? Vamos a ver los patrones. Los patrones son, por ejemplo, aquí, vamos a buscar dos. Entonces, son esas interacciones del precio con los flips. Por ejemplo, este sería un flips. ¿Escuchan? Ahí estamos, otra vez. Qué pena con el audio, muchachos. Se está cortando mucho, la verdad, no sé por qué. Pero le respondí a José que me preguntaba por los patrones. Aquí tenemos otros, ¿vale? Por ejemplo, mira este patron, precio. Toco. Toco. Rompis. Se volvió completo. Toco. ¿Cómo se llama? Otro poke de clímax, ¿vale? Ahí tenemos esos patrones de cambio. Doble techo, trampa, un clímax, otro clímax, ¿vale? Preguntan que si utilizo banderas, patrones como las banderas. Sí, 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 las utilizo, las vamos a ver después con el chartismo. Vamos a unir todo esto que vimos ya directamente con más patrones del chartismo, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que quiero? Lo que quiero es que a esto le incluyamos unos indicadores. ¿Por qué? Porque lo importante del mercado es quitarle la subjetividad e intentar leer el mercado y no que nosotros leamos el mercado como creemos que dice el mercado, ¿no? La idea es leer realmente lo que dice el mercado. Para eso, ¿qué se necesita? Quitar la subjetividad, ¿vale? Para eso le incluimos indicadores que son universales para todos. Muy sencillos. No voy a llenar el gráfico de un montón de indicadores, no. Vamos a apoyarnos en algunos indicadores para entender mejor todos estos movimientos. Bueno, muchachos, llegamos ya casi a las 9 de la noche. Vamos a continuar todos estos temas el siguiente miércoles, ¿vale? Acuérdense que el siguiente miércoles a la misma hora vamos a tener análisis con indicadores, ¿vale? Y vamos a continuar hablando de este tema. Hacemos un pequeño recorderis de este tema. Recordamos lo que vimos hoy, ¿vale? Y le incluimos indicadores para que se den cuenta ustedes y me digan, ah, Felipe, claro, con esos indicadores es mucho más sencillo entender qué es esto, qué es aquello, qué es esto el precio, esto que yo veía como una tendencia bajista realmente era un rango. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿vale? Muchachos, muchísimas gracias por asistir al webinar. Muchas gracias a nuestro broker patrocinador TICMIL. Recuerden siempre ingresar a la página de TICMIL, ¿vale? Por aquí les voy a dejar mis datos para los que me deseen contactar o deseen contactar a TICMIL, ¿vale? Los voy a poner así para no abrir la presencia. Vale. ¿Ya volvió el audio? Sí, volvió. Les decía, estos son mis datos, ¿vale? Acuérdense, nos pueden encontrar en TICMIL.com.es. En el blog de TICMIL estamos publicando ya diariamente artículos, análisis, ideas de trading, así que no dejen de visitar el blog. Van a encontrar mucha información importante. Estoy subiendo yo junto con el equipo de analistas Carlos Valverde, con Sebastián Hernández, ¿vale? Estamos subiendo artículos muy interesantes que refuerzan estos webinars que estamos haciendo, ¿vale? Pueden contactar al Deporte en español, ¿vale? Soporte Arroba TICMIL.com.es. Y si me desean contactar a mí, si tienen alguna pregunta directamente del webinar, me pueden contactar a este correo, Felipe.m arroba TICMIL.com, ¿vale? En Facebook nos pueden buscar como Facebook en español, Instagram como TICMIL slash bajo oficial. Y en YouTube también estamos como TICMIL, ¿vale? Que me preguntan cómo aparecemos en YouTube. En YouTube estamos simplemente como TICMIL también, ¿vale? Entonces, nos buscan como TICMIL. Y ahí pueden encontrar el canal de YouTube y ahí se resubirá el webinar. Podrán hacer un repaso nuevamente del webinar, ¿listo? Y vamos a poder estar viendo todo el resto de los webinars ahí que queden grabados, ¿vale? Entonces, muchachos, muchachas, muchas gracias por asistir al webinar. Nos vemos el otro miércoles a la misma hora, 7 y media. Acuérdense que sigue el análisis con indicadores. Esto mismo que vimos hoy, pero con indicadores, ¿vale? Entonces, pues, es un tema de por qué esto que parece muy complejo lo vamos a simplificar muchísimo con los indicadores, ¿listo? Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a todos. Jenny, muchas gracias a ti. Valentina, José, Jairo, Osmin, muchas gracias a todos por asistir. Es un gusto. Recuerden, mi nombre es Felipe Mendoza y seguimos aquí trabajando. Me dicen que dejé el gatillo. Sí, José, lo dejamos para la próxima. Para la próxima, entremos ya a hablar de estrategias. Continuamos hablando de gatillos, ¿vale? Ya cuando unamos indicadores con este tema del chartismo, entramos a mirar los gatillos, ¿vale? Que los gatillos ya es algo que es incluido en las dos cosas. Listo, José. Gracias a ustedes, muchachos. Gracias por asistir. Es un gusto comenzar. Por favor, si les gustaron, replíquenlo, compártanselo a sus amigos, inviten más gente para poder seguir haciendo estas clases y que TICMIL nos siga patrocinando y nos siga ayudando con estas clases, ¿vale? Es un gusto y nos vemos para la próxima miércoles. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video